Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes tu fidelidad Quisiera decirte una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Amantes tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grandes tu fidelidad Grandes tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor No hay nadie No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grandes tu fidelidad Grandes tu fidelidad Grandes tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Amantes tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor No hay nadie Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad